En diciembre de 1982, la joven mesera Debbie Carter fue brutalmente asesinada en su departamento en Ada, Oklahoma. Cinco años más tarde, dos hombres fueron arrestados como sospechosos de este crimen. Ron Williamson y Dennis Fritz eran, según el fiscal, los seguros asesinos de esta joven. La forma en la cual fueron interrogados y después la forma en la cual se llevaron los juicios dejaron muchas preguntas a la gente que fue testigo de esto. Finalmente, Ron Williamson y Dennis Fritz fueron declarados culpables y el primero de ellos sentenciado a muerte y el segundo a cadena perpetua. Dos años después del asesinato de Carter, se dio otro caso escandaloso ahí en Oklahoma. Ahora se trataba de la desaparición de la joven Denise Haraway, cuyo cuerpo no fue encontrado de inmediato, pero la fiscalía se apresuró a encontrar a los culpables y así condenaron a Carl Fontenot y Tommy Ward, dos jóvenes quienes también tuvieron una serie de interrogatorios a cual más extraños y además forzados. La condena a Ward y Fontenot se dio en 1985, o sea años antes de los juicios y condenas de Williamson y Fritz. Aunque todas estas condenas llaman la atención y, de hecho, han causado indignación desde entonces, es sin duda el caso de Ron Williamson el que más atrajo al público. Uno de los que se sintió atraídos por este caso fue el abogado y escritor estadounidense John Grisham, quien ha escrito varios libros que se consideran bestsellers y que además han sido llevados al cine. En el 2006, Grisham publicó el libro The Innocent Man, El Hombre Inocente, sobre el caso de Ron Williamson y también, claro, de Dennis Fritz. Es un libro extraordinariamente interesante. Si te gustan los libros sobre juicios, sobre cuestiones legales y sobre cómo se debe impartir justicia, no te puedes perder este libro. Ahora bien, ya dije que el libro en inglés se llama The Innocent Man. Sin embargo, la edición en español lleva otro título. Se llama El Proyecto Williamson. John Grisham es famoso por sus novelas, pero es muy importante aclarar que El Proyecto Williamson no es una novela. Es un relato en el cual nos platica todo lo que ocurrió tras los asesinatos de Debbie Carter y Denise Haraway. Sí, es un libro que está lleno de términos legales, pero nunca es aburrido y siempre es claro en sus explicaciones. Nos habla de cómo se comportó el fiscal, de cómo se comportó la policía al momento de interrogar a los sospechosos y de la forma en la cual los juicios fueron llevados y siempre cargados del lado de la opinión del fiscal. Es impresionante la forma en la cual John Grisham nos platica de estos casos, de esos juicios allá en la década de los 80 en Oklahoma, en los Estados Unidos. Probablemente el título de Innocent Man, El Hombre Inocente, te suene conocido, sobre todo si eres asiduo a Netflix. Porque en diciembre pasado se estrenó un documental de seis episodios justamente sobre este caso. Sí, también lo puedes ver como documental, pero vas a ver que cuando lo hagas te van a quedar ganas de saber más, de conocer más de este caso y quizá de conocer más a fondo a Ron Williamson. Pues para eso está el libro. Te aseguro que el libro está más lleno de detalles y mucho más claros que en el documental. Y no me malentiendan, a mí me gustó mucho el documental, pero el libro es extraordinario. Te recomiendo ampliamente el proyecto Williamson de John Grisham. Quizá después del documental se reedite el libro con el título original. Como sea, tienes que leer el proyecto Williamson de John Grisham, porque es un caso que vale la pena conocer. Como siempre, te pido que si ya lo leíste, me comentes, me digas qué te pareció y si no, cuando lo hagas, también ven y deja tu opinión aquí en la zona de comentarios. Te pido que te suscribas al canal, que des me gusta a este vídeo si es que así fue y que recomiendes. Yo soy el dragón literario. Muchas gracias.